Al fin de cuentas ustedes saben bien que estamos al borde del golpe de Estado a horas, a minutos de la instauración de una dictadura militar y que si no quisiera el Partido Comunista y la CNT aquí no habría dictadura militar. Y las instituciones flaquean, las instituciones flaquean es simplemente porque hay un sector de presuntos reformadores revolucionarios empeñados en mantener por encima de todo otro objetivo, como cosa primordial la posibilidad de seguir revistando burocráticamente como ejecutivos cómodos de organizaciones gremiales o como propietarios, propietarios porque es el único Partido Comunista revolucionario del mundo a quien conozco que cada vez compra más inmuebles propietarios que quieren gozar de su derecho de propiedad sobre sedes sociales lujosas y mantener la condición de legalidad, que en este caso dejaría de ser legalidad para transformarse simplemente en autorizadas por el gobierno de que han gozado desde hace más de medio siglo. Esta es la tragedia nacional que al país también, a mucha gente, la convencieron de que los intérpretes de la voluntad popular, de las inquietudes de la gente eran un núcleo de autodesignados revolucionarios o transformadores de la estructura social que sin embargo estaban, muchas veces estuvieron y hoy están, al servicio de cualquier gobierno que asegure el ejercicio de un control sindical del cual no importa nada en qué sentido se ejerza. Estos son los factores de debilidad, pero por otro lado están los factores de fuerza. Está el Partido Nacional y está la gente, la gente como gente. Está el obrero que llegará un día que dirá que no al saludo dirigente sindical que siga sometiendo su interés concreto a las consignas de un partido político reaccionario y totalitario como el Partido Comunista.